Los delincuentes ingresaron a robar a una oficina en La Victoria, se llevaron computadoras y otros artículos aprovechando la ausencia de los dueños. Entraron como Pedro por su casa y se llevaron todos los artefactos de cómputo y artículos de oficina. Tres sujetos llegan a esta vivienda de la cuadra 3 de Federico Almenar en Santa Catalina, La Victoria. Se demoran varios minutos en forzar los candados y la chapa de la reja de la vivienda. Utilizan una herramienta para lograr su cometido, trabajan en equipo, finalmente lo logran. Uno por uno entra a la vivienda por la ventana y tras pasearse por los tres pisos del inmueble, van dejando monitores, CPUs, impresoras y otros artículos en la entrada. Abren la puerta para no tener problemas con el traslado del botín. En otra oficina aparecen los tres sujetos sacando todo lo que encuentran a su paso. Uno de ellos se da cuenta de la cámara de videovigilancia y la mueve. Ya con la gran cantidad de artefactos en su poder salen. Un carro negro los estaba esperando. Suben todo y se van. Estuvieron dentro de la vivienda casi una hora. Los dueños del inmueble no estaban y ningún vecino se dio cuenta. Le han vaciado todos los tres pisos, todo de oficina. Pero estos no son los únicos actos delictivos de la zona. Este joven de polera negra está parado viendo su celular en la vereda de la avenida Paseo de la República. Dos sujetos en moto aparecen. Uno de ellos sobrepara mientras que el otro entra a la vereda. El distraído joven reacciona cuando el delincuente pasa con la moto y le quita el celular. Empieza a perseguirlo. El lampón en su vida golpea a un transeúnte y choca contra una obra de construcción. Es ahí donde el agraviado lo atrapa y logra reducirlo ante la mirada de su cómplice y del joven quien fue golpeado por la moto. Muchos agraviados han querido denunciar estos hechos y han ido por la cercanía a la comisaría del INSEE. La respuesta de los policías simplemente ha sido increíble. Vamos a la comisaría de acá del INSEE y nos dicen que no puedes poner la denuncia acá, que tienes que ir acá a 28, que no es más lejos y más dificultosa para llegar. Un problema de jurisdicción que permite en estos casos que los delincuentes puedan actuar con impunidad y que deja a los vecinos de esta zona totalmente desprotegidos. Gracias por ver el video.